www.achiras.net.es, el portal de Girón. Han dicho que no hay ninguna situación sobre lo que ya se le sorbió que esté en el hospital como tal. Voy a leer un whatsapp que me mandaron. Alcalde, ese es el acuerdo ministerial del documento que deambula por ahí. Ese es el acuerdo ministerial de la red pública de salud. No tiene nada que ver con las tipologías de los establecimientos de salud. Me parece que se terminó ya. Los puentes estaban previstos cambiar la madera. Están hechos de pambadera, la altura de Doña Arias, está en Celata. Están dos puentes más casi a la salida del verde. De dos puentes más que siempre estuvieron dañados que ahora ya tienen una mejor estructura. Claro que hay que hacer unos remates que no estaban dentro del contrato. Está concluida la obra que estaba prevista y que no se terminó porque se estaba haciendo en Rudo y Santa Marianita. Sula, muy solo, igual está concluido. Quedando una parte simplemente en la parte que tienen hecho pavimento, casi a la salida de la capilla. Hay unos 15 metros que está contratado ya para, porque es la parte donde patinan en invierno y en el verano también patinan al salir de esa puesta. Entiendo que hoy o a partir de mañana estará la maquinaria ya en Asunción para dar los mantenimientos como es el al pie de Cerrito San Alfonso. Y algunas actividades que están pendientes en el centro de la Asunción, que hablé con el señor presidente de la Junta Parroquial, que se aprovecha al máximo para concluir algunas actividades que están pendientes. El consorcio, por decisión del directorio, en la reunión que tuvimos el día de ayer, desde las 9 hasta las casi a la tarde, ha resuelto entrar en liquidación. En liquidación que por la misma participación de los socios del consorcio, lamentablemente nadie quiere aportar. Hay deudas que mantienen casi todos los municipios, excepto unos dos o tres municipios. Girón ha sido siempre honrado en este tema. Y sin embargo las cuentas parroquiales en su gran mayoría no cumplen con los compromisos. La situación no es fácil, es grave de la situación del EMAI, pero yo creo que cada día están más claras las cosas que se tienen que resolver y poder hacer que funcione de mejor manera en ese tema. Hasta allí, estimados compañeros de lo que se ha podido dejar en esta semana. Siguiente punto. Décimo punto. Décimo punto.